Gracias. ¿Logran ver lo que está en la pantalla? ¿Logran visualizarlo? Marlon, Banner, Mishaki. Me hacen un dedito para arriba si lo logran ver. Banner, Mishaki. Banner, ¿Logras ver lo que está en la pantalla, Banner? Mishaki, ¿Logras ver lo que está en la pantalla? Ahí está. Ahora sí lo abrimos. ¿Sí? Banner, Mishaki. Marlon, ¿tú sí logras ver lo que está en la pantalla? Sí, profe. Dime, Banner. Sí, profe. Ya. Banner, ¿tú? No, profesor, solo le quería decir que sí puedo ver. Ah, ya, ya, Banner. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a esperar a su compañero Mishaki, a ver si logra ver. ¿Ya? Mishaki, ¿Logras visualizar lo que está en la pantalla? Mishaki. Mishaki, ¿Logras ver lo que está en la pantalla? ¿Listo? Vamos a comenzar entonces. Ya. Nuestro tema del día es ecología. ¿Ya? Ecología. ¿Sí? Ya. ¿Nos ha votado tú? A ver, vamos a ver de nuevo. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla de nuevo. Ya. Ahí está. ¿La logran visualizar, chicos? Ya. Listo. El tema del día es ecología. ¿Sí? Vamos a ver qué es la ecología y de qué consiste la ecología. Y cuántas ecologías tenemos en nuestro Perú. ¿Ya? Para eso es muy importante saber lo que significa la ecología. Listo. En la ecología, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ¿no? Reconocer a los biólogos y geógrafos que tienen un papel muy importante a los inicios de la ecología. También a los aportes de los griegos clásicos. Como por ejemplo, Aristóteles. ¿Ya? Que fue un gran biólogo y naturalista. Ahí es. ¿Sí? O sea, ¿quiénes influenciaron en la ecología? Los biólogos y geógrafos. Y también los griegos clásicos. ¿Ya? En este caso, tomemos un ejemplo de Aristóteles. Que además de ser un filósofo, fue un biólogo y naturalista. ¿Sí? Ahí está. Tú lo tienes ahí en tu libro. Si quieres, lo anotas. Ahí está. Reconocer a los biólogos y geógrafos y geógrafos que tuvieron un papel muy fundamental en la ecología. Al aporte de los griegos clásicos. En este caso nos vamos a enfocar a Aristóteles. que además de ser un biólogos y geógrafos y geógrafos y geógrafos y geógrafos, fue un biólogo y naturalista. Como dice ahí, de gran tal. Ahí está. ¿Podemos seguir? Pues espero. Mathew, buenos días. Nicole, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días, chicos. Buenos días. Ahí está. Recién hemos comenzado con la clase. Hoy día toca el tema número dos. Que tiene que ver con ecología. ¿Sí? Estamos viendo que tenemos que reconocer a los biólogos y geógrafos. Que tuvieron un papel fundamental el aporte de los griegos clásicos. En este caso, en este caso Aristóteles. Que además de ser un filósofo, fue un biólogo y naturalista. Listo. Etymología. ¿Qué significa etymología? Que de dónde se crea, de dónde nace la ecología. O sea, ¿por qué se llama ecología? ¿Qué significa ecología? Esa es la etymología. ¿De dónde nacen las palabras? ¿Por qué se llama ecología? ¿Ya? Listo. El término ecología fue creado en 1869. Por el alemán russiano, Ernst Heiken. En su trabajo, en su trabajo, en morfología general de los organismos. Está compuesto por las palabras griegas, oikos, casa, vivienda, hogar y logos, estudio o tratado. Entonces, ecología significa el estudio del hogar. Eso es lo que significa ecología. No te olvides. El término ecología fue creado en 1869. Por el alemán russiano, por el alemán russiano, Ernst Heiken. ¿Ya? Con su trabajo de morfología general de los organismos. ¿Qué más? ¿Qué más te dice? Que las palabras ecología están compuestas por dos palabras griegas. Oikos, que significa casa, vivienda, hogar. Y logos, estudio o tratado. En fin, ecología significa el estudio del hogar. ¿Sí? Eso es lo que tienes que subrayar en tu libro para que después escribas lo principal en tu cuadro. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? De mi parte no, profesor. De mi parte no, profesor. No te olvides que todas las palabras nacen de ecología, de alguna terminología griega. Ojo, ¿te das cuenta que los griegos tuvieron mucho que ver con el inicio de las palabras? Ojo con eso. Es muy importante. ¿Ya? Es como decíamos en matemática, ¿te acuerdas? Heterogéneo. ¿Hetero? ¿Muchas? ¿Tenías? ¿Sí? Ahí está. Listo. Vamos, Héctor. Ahí está. Ecología. ¿Qué es ecología? Es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. En este caso, el ambiente es el ecosistema, el lugar donde vivimos, ¿sí? El ecosistema, todo lo que nos rodea. Ahí está. Entonces, no te olvides que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Ese ambiente es llamado ecosistema. Ahí está. ¿Preguntas, preguntas, chicos, por ahora o nada? Nosotros también vivimos en un ecosistema, ¿no, profesor? Exacto, exacto. Claro, desde luego que sí. Desde luego que sí. Un ecosistema. Ok. Un ecosistema. Gracias, profesor. Es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Tú eres un ser vivo. Tú vives dentro de un ecosistema. Si tuvieras un perro, también es un ser vivo. También vive dentro de un ecosistema. Todos los seres vivos vivimos dentro de un ecosistema que nos rodea. O sea, en este caso sería nuestro ambiente, ¿no? El ambiente en el que nos desenvolvemos. Ok, profesor. Gracias. Ya. Ya. Listo. Vamos, entonces. Componentes. A ver, ¿alguien me puede leer lo que está acá? Componentes estructurales del ecosistema. Componentes del ecosistema. Los primeros, primero los factores abióticos. ¿Factores abióticos? Los abióticos primero. Los abióticos. Oye. Substancias inorgánicas y orgánicas. Muy bien. La energía, luz, calor y electricidad. Ya. Muy bien. Mira. Acá, dentro de los factores abióticos están las sustancias químicas y dentro de las sustancias químicas están los inorgánicos y orgánicos. Y también existen, existe la energía y que dentro de la energía está la luz, el calor y la electricidad. Entonces, ¿cuántos factores abióticos hay? Dos. Dos. ¿Cuáles son? Sustancias químicas y energía. Muy bien. Dentro de las sustancias químicas, ¿qué se encuentra? Sustancias inorgánicas y orgánicas. Muy bien. ¿Y dentro de la energía? Luz, calor y electricidad. Muy bien. Muy bien. A ver, otro compañero que lea los factores bióticos. Los factores bióticos. A ver, ¿factores bióticos? A ver, Marlon. ¿Factores bióticos? Ah, no, Nicole. Nicole. A ver, Nicole. Ya, profesor. Factores bióticos. Organismos autótrofos o productores. Muy bien. ¿Ya? Organismos heterotrófos. Ya. Consumidores descomponedores. Muy bien. Entonces, ¿cuántos factores bióticos existen? ¿Dos? Dos. Muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tienen que tener dos factores bióticos. A ver. Que existen. Que tú me acabas de decir. Me acabas de decir. ¿Cuáles son? Los organismos autótrofos o productores. Ya. ¿Y qué más? Los organismos heterotrófos. Heterótrofos. Muy bien. ¿Y dentro de los organismos heterótrofos, qué existen? ¿Quiénes están? Nicole. ¿Dentro de los organismos heterótrofos, quiénes están? Consumidores y descomponedores. Muy bien. Muy bien. Ojo. No es que estemos hablando que los consumidores y descomponedores son otros. No. Solamente existen dos factores bióticos. ¿Ya? O sea, dos organismos dentro de los factores bióticos. Los autótrofos o productores y los organismos heterótrofos. Pero dentro de los heterótrofos existen los consumidores y descomponedores. ¿Ya? Ojo con eso. Es lo mismo que dijo tu compañero Matias. Factores abióticos. Existen dos. Cistancias químicas y la energía. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ese cuadro. Ese cuadro, después lo copias en tu cuaderno también, ¿ya? Para que comprendas. ¿Sí? Ya, lo que me captura, ya. Ya. Muy bien, muy bien. Hoy día voy a tratar de subir todos los videos porque parece que hubo... Como se actualizó Zoom, parece que hubo un problema y no he podido subir los videos a la plataforma. Pero ya subí lo que es álgebra y aritmética. Pero hoy día voy a subir todo. ¿Ya, chicos? Para que lo tengan en la plataforma. Ok, profesor. Gracias. Ya. Listo. A ver. Ah, también quería decirles que hay una nota que nosotros colocamos en el registro que es nota por... Nota del profesor. En la nota del profesor, esos son los cursos que yo hago. Bueno, todos los profesores también van a colocar tu nota. Mi máxima nota que dice nota del profesor es 18. Ya, no va a ser 20. 18 va a ser mi máxima nota. ¿Qué quiere decir por esa nota 18? Participación en clase, ¿sí? La participación en clase, ¿sí? Más que todo es eso, la participación en clase, ¿no? Y el desarrollo de la clase. Para que lo tengas claro, ¿sí? Ok, profesor. Listo. Ahora. Ecosistemas de nuestro Perú. Ahí está. A ver. Marlon, ¿podrías leer los terrestres? Ok, profe. Desiertos. Ya. Selva. Muy bien. Bosques. Matorrales. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Banner, ¿podrías leer los mixtos? ¿Qué, profe? Los ecosistemas mixtos, ¿podrías leerlos? Solo salía una imagen, profesor. Pero no sale, no sale, no sale escrito nada. Porque dice terrestres, mixtos, mixtos. Una imagen del planeta, con imágenes de cervas, bosques. Ya, pero por eso te digo. Lagos, mares. Por eso, claro. Son ecosistemas. Hay ecosistemas. ¿Cuántos ecosistemas? Vaya, profesoría. Claro, quiero que leas dentro de los mixtos. Humedales. Ya. Muy bien, muy bien, Banner. Muy bien, muy bien, Banner. Su compañero, Marlon, acaba de decir que existen los ecosistemas terrestres, desiertos, selvas, bosques y matorrales. Dentro del ecosistema terrestre. Y su compañero, Banner, ecosistemas mixtos, están los humedales. Y las costas. Muy bien, muy bien. A ver, David, ¿podrías leer los acuáticos? David, ¿los acuáticos? David. Sí, profesor. Los acuáticos, los ecosistemas acuáticos. Son los mares. Muy bien. ¿Qué más? Las costas. No, acá dice, las costas. Ah, los lagos. Los lagos. Ríos. Muy bien, muy bien, David. Ríos. Muy bien, muy bien. Existen tres. Sí. Los mares. Lagos. Lagos. Y ríos, ¿no? Y ríos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, en los terrestres existen cuatro. Los desiertos, la selva, los bosques y los matorrales. En los mixtos, humedales y costas. Y en los acuáticos, los mares, lagos y ríos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? ¿Alguna pregunta? Está todo claro. La de mi tarde, profesor. Entonces, ¿cuántos ecosistemas existen? Tres. Tres. Muy bien, tres. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahí está. Listo. A ver, Banner. No, este... A ver, Nicole, ¿podrías leer lo primero? Ecosistema... ¿Podrías leerlo? ¿Nicole? ¿Sí, profesor? Ya. El título y lo que quiero decir. Ya. Ecosistemas terrestres. Muy bien. ¿Ya? Su ubicación ecuatorial, la presencia de la cordillera de los Andes y de las corrientes marinas hacen que tenga diversos climas y, por lo tanto, muchos ecosistemas. Muy bien, muy bien. ¿Sigo? Sí, sí. El desierto. El desierto. Cubre casi toda la costa y es interrumpida por algunos valles. Por algunos valles. Hay dos tipos de desiertos. Desiertos de piedra y desiertos de arena. Muy bien. Muy bien. La Puna. ¿Sigo? Sí, La Puna. La Puna, zona de montaña. Se localiza por encima de los 3.800... ¿Metros? M-S... ¿Metros? Sobre. Sobre. ¿Nivel? Nivel. Del mar. Del mar. El clima es muy frío y seco. Ya. Con fuertes vientos y heladas casi contigo. Las plantas de La Puna están adaptadas para soportar el frío. Por ejemplo, el Ichu y la... ¿Ya? Sí, sí. Y la Yareta. Y la Yareta. ¿Dónde me quedé? En Yareta. El Ichu, el Ichu y la Yareta. Ay, ya. Ya, Yareta. Son pequeños y crecen pegados al suelo para evitar exponerse al frío. Muy bien. La selva. Lleve mucho. Hay mucha humedad y las temperaturas son altas. Crece todo tipo de vegetación, hierbas, arbustos, árboles, árboles, plantas, trepadoras y epifitas. Epifitas. Muy bien. Que se distribuye, que se distribuye en capas o estratos en función de la cantidad de luz que llega. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, cuando te hablen de puna, dice que se localiza a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Por eso se le llama puna. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el desierto. Existen dos tipos de desierto. Desierto de piedra y desierto de arena. ¿Ya? Y en la selva, llueve mucho, hay mucha humedad y las temperaturas son altas. Y crece todo tipo de vegetación. ¿Ya? En cambio, en la puna, en la puna hace mucho frío. ¿Sí? El clima es seco. Y hay heladas continuas. ¿Sabes lo que significa heladas continuas, no? ¿Sí? ¿O no? No recuerdo que era de heladas. Ya, heladas es cuando, a ver, la temperatura llega a una, supongamos que tenga menos 3, menos 4 grados, bajo cero, ¿no? ¿Sí? O cuando llueve, cuando llueve, después hace un frío, pero terrible, que, ¿qué hace? Que hasta el labio, o las manos, se te cuarteen, se te, como dice, cuando se te reseca, no sé si cuando ha salido de la noche se te reseca la mano, o la piel. Sí, sí. Ya, así se te coloca la piel cuando hace mucho frío, cuando hay helada. ¿Sí? Se te, se te comienza, la piel se te comienza a hacer este, como, se te comienza, como a, a cuartear, así un poquito. Ah, ok, profesor, gracias. Ya. Listo. Vamos con el siguiente, a ver, este, Marlon. ¿Sí, profesor? ¿Cómo estás, Marlon? ¿Bien? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Voy con Daniel. ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Estás ahí, Daniel? ¿Daniel? ¿Mishaki? ¿Estás ahí, Mishaki? Ya. Marlon, voy contigo, Marlon, a ver. ¿Podrías leer el siguiente? Ya, profe. Sí. Ecosistema marinos. Muy bien. El mar también se puede distinguir zonas o hábitats particulares. Este hábitat se establece principalmente en función de la cantidad de luz, la cercanía a la costa y el tipo de fondo marino, que puede ser rocoso o arenoso. Muy bien. Muy bien. Zonas del mar o la zona superficial. Comprende desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad en esta zona. Se encuentra la mayoría de seres vivos conocidos. Muy bien, muy bien. Zona de mar o zona superficial. Listo. La otra. Zona profunda. Zona profunda. Se encuentra debajo de la zona superficial. Tiene muy poca luz debido a ello. No hay fitoplácticos. 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 Ah, fitoplácticos. Ni grandes comunidades de organismos. Sin embargo... ¿Profe? Sí. Sin embargo... Sin embargo, los alimentos que caen desde la superficie mantienen a población de crustáceos y calamares. Muy bien. Entonces, la zona profunda... Calamares. Muy bien, Marlon. Entonces, la zona profunda... ¿Desde dónde va? ¿Desde dónde va? ¿Desde qué metro? ¿Desde qué metro? Debajo de la zona superficial. Debajo de los... No, más de 200... ¿Cómo es? Más de los 200 metros. Muy bien. Debajo de los 200 metros, ¿no? Debajo de los 200 metros. De la zona superficial. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ojo con eso. Hay poca luz y hay crustáceos y calamares. Ellos se alimentan de qué? De lo que cae en el mar, ¿no? Del alimento que cae en el mar. ¿Ya? O sea, la zona viva del mar está desde lo... Comprende desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Listo. ¿Podemos seguir? De mi parte, sí. Listo. Ecosistema de agua dulce. A ver, Banner. ¿Está por ahí Banner? ¿Está por ahí Banner? ¿Banner? Sí, profe. Ya. Ecosistemas de agua dulce, Banner. Los ríos. Muy bien. Las comunidades de seres vivos dependen principalmente de la velocidad de la corriente. Muy bien. Las lagunas. En los lagos, lagunas y estanques, las aguas son tranquilas y ricas en sustancias nutritivas. En los sistemas más pequeños puede haber oxigenación. Provocada precisamente por el estancamiento de sus aguas. Muy bien, muy bien, Banner. O sea, en los ríos, las comunidades de seres vivos dependen principalmente de la velocidad de la corriente. En las lagunas, ¿sí? Ricas en sustancias nutritivas. Los ecosistemas son más pequeños. Puede haber poca oxigenación provocada precisamente por el estancamiento de las aguas. Por eso. Muy bien, Banner. Muy bien. Listo. Ahora nos vamos a la retroalimentación. ¿Ya? Retroalimentación. A ver. Hemos leído tranquilamente y vamos a responder. Ahí están. Cuatro preguntas te dan. Te dan cuatro preguntas. A ver. La ecología. Estudia. A ver. Lo hemos visto. ¿Tienes tu libro ahí? La ecología. Estudia. Ecosistema. Ya. Pero, ya ecosistema, pero bien completo. No decir, la ecología estudia ecosistema. Pero, ¿qué? ¿Estudia qué? Los componentes del ecosistema. Ya, los componentes. Pero, ¿qué? ¿La etimología? No, la etimología es otra cosa. La etimología es otra cosa. La etimología es de dónde proviene la palabra ecosistema. Pero, ¿la etimología qué estudia? Revisen tranquilos, no más. Tranquilos. Hay que pensar. Profesores. Dime, dime. Dime, Mati. La etimología es tuya. ¿Qué estudia? Estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Muy bien. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Nicolás? Sí, profesor. Muy bien, Nicolás. A ver, vamos a ver. Estudia las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente. Sí, muy bien, Nicolás. Muy bien. Excelente. Bien, bien. Muy bien. Ojo, hay que enfocarse bien en la pregunta y en lo que nos piden. Muy bien. Estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Ese ambiente es el ecosistema. Muy bien. Número dos. Son elementos mióticos de un ecosistema. A ver. Por ahí, lo hemos dicho varias veces. ¿Sí? Lo leyó su compañero Matus o Nicol, parece. A ver, vamos a ver. ¿Quién lo puede decir? Organismos autótrofos o productores y organismos heterótrofos. A ver. Organismos autótrofos o productores, organismos heterótrofos. Muy bien, muy bien, Matus. Entre paréntesis, consumidores y componedores, ¿no? Los heterótrofos, ¿no? Muy bien. Muy bien, Matus. Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces, abióticos es lo que le dio su compañera Nicol. ¿Cuáles serán? A ver. ¿Cuáles serán? Los elementos. Físicos y químicos. Físicos y químicos. Substancias químicas y energía. ¿Y dentro? ¿Y cómo se descomponen? A ver, quiero ver más. No solamente eso. ¿No te olvides que hay? Inorgánicas y orgánicas, luz, calor y electricidad. Muy bien. Esto lo leyó Matus, entonces, ¿no? No lo leyó Nicol, sino Matus. Sustancias químicas, inorgánicas y orgánicas. Hola, profesor. Dime. Muy bien. Son los elementos abióticos, sustancias químicas, inorgánicas y orgánicas. Y la energía, ¿no? Luz, calor y electricidad. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, la número cuatro. Está complicada la cuatro, ¿ah? Menciona los tipos de ecosistema que existen en el Perú. Son los que hemos leído recién. Acuáticos, terrestres y... ¿Cómo era? Acuáticos, terrestres y ¿cómo era? Lo hemos leído recién. Mixtos. Mixtos, ¿no? Muy bien, muy bien. Acuáticos, terrestres y mixtos. Muy bien. Acuáticos, acá está el marino, ¿no? Terrestres. Y el agua dulce sería el mixto, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. No te olvides. No te olvides. ¿Pero el mixto no serían los costos y humedales? Claro, 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 claro. Pero no, claro, claro. En ese caso sí. Terrestres, acuáticos y mixtos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Anoten eso en tu libro para que lo tengan. ¿Sí? Listo. No te olvides que tienes que realizar la lectura, la lectura de tu libro. ¿Sí? Y verificando el aprendizaje. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? ¿Alguna pregunta? Nicole, Marlon. No, profesor, estuvo todo claro. Ya. Muy bien, muy bien. No, profesor. ¿Ya? Traten, traten de desarrollar. Ah, espera, profesor. Una pregunta, ¿verdad? Dime, dime. Mixtos, yo pensé que eran costos y humedales, no que eran los ríos. Claro, son costos y humedales. Ahí sale, claro, costos y humedales. Ok, profesor. Ahí ya. A ver, a ver, a ver. A ver, mixtos. A ver, vamos a ver. A ver. Tranquilo, nos vamos a quitar la vida. Ahí está. Ahí está. Según lo que tenemos acá, costas y humedales, ¿no? Pero en este caso, ojo. ¿Me escuchas? Sí, profesor, lo voy a ir. Ya, aquí está, mira. En los terrestres, ¿qué encontramos? Desiertos, selvas, bosques y matorrales. Muy bien, muy bien. Y en los vistos están las costas y humedales, sí. Sí, dentro de todo están las costas y humedales. ¿Sí? Sí. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, nos vemos dentro de una hora para poder trabajar. Traten de desarrollar, ¿sí? Ya. Cuídense. Ok, profesor. Cuídense, profesor. Chao. Traten de desarrollar. Nos vemos luego. Chao, profesor. Ya, la lectura y verificando el aprendizaje. Sí, profesor. Ok, profesor. Chao. Gracias.